En esta última parte de Hecho en Mendoza vamos a conocer la Escuela de Salomento Acuático. Es un grupo que trabaja con mucha pasión en el rescate de vidas. Un trabajo profesional, pero también que aporta mucha solidaridad. La Escuela de Salomento Acuático está aquí entre la sociedad mendocina hace tres años. Somos la Escuela de Salomento Acuático de Lara. Estamos dentro de una asociación rescatista de argentinos. Tiene representación a nivel nacional. Llegó en un momento muy apropiado para el medio mendocino. Abordando todo el tema de la carrera de guardavidas. La Escuela de Salomento Acuático tiene la carrera profesional de guardavidas. Un curso que dura un año completo. Donde las personas que estamos formando para el medio acuático. Tienen una capacitación ya sea para natatorios, para diques, lagunas, ríos. Y terminan en mar porque al ser el programa extenso. Los chicos terminan en aguas abiertas. Y terminan haciendo todo lo que es una capacitación. Y post de la capacitación terminan haciendo las guardias en el mar. Para sumar capacitación se han firmado convenios de prácticas con la Escuela de Necochea. Lo que permite dar al egresado competitividad para trabajar en todo el territorio argentino. El auge de la actividad tiene relación con la cantidad de personas que mueren por ahogamiento en cauces y diques en el país. Ante normas que constantemente son infringidas por los paseantes que es el no bañarse en espejos de agua. La escuela le viene dando un gran apoyo a la parte del gobierno, al Ministerio del Medio Ambiente. Específicamente a la dirección de recursos. Este año hemos capacitado a todo el personal de parques y de recursos. Específicamente a la gente de Náutica. Y la verdad que nos sentimos institucionalmente identificados. Y gracias a Dios valorados. Porque se han dado cuenta que es necesaria la imagen de un guardavidas en un espejo de agua. Llámese guardavidas a una persona capacitada, instruida, que maneja el medio acuático, que puede evitar un accidente, que previene. Hay que identificar que nuestra actividad no nace de una carrera de profesor de educación física. La actividad nace de la necesidad de rescatar personas en la historia del salvamento, de rescatar personas en el agua. Y bueno, para poder sacar a una persona del agua, yo no puedo tirarme el agua a rescatar a una persona si yo no tengo esa acuaticidad para poder rescatar a esa persona. Porque me voy a terminar convirtiendo en víctima. Es así. Ahora te contamos cuatro diferentes tipos de rescates. En el primero, tomando como escenario el lago del Parque General San Martín, el salvamento se hace con una víctima pidiendo auxilio. Una víctima consciente, que sabe que todavía no se ha ahogado, que está pidiendo rescate. Y van a entrar dos rescatistas, una persona a controlar esa situación de pánico que está teniendo esa víctima para controlarlo, para que se quede tranquilo. Y luego va a entrar un segundo rescatista con un elemento para poder controlarlo y sacarlo entre dos de adentro de un espejo de agua. Recomiendo esto, que esto está avalado dentro de la institución. El rescatismo es un guardavía que se tira al agua y no puede ser cualquiera que vea a una persona en el agua y tirarse porque es muy probable que se convierta también en víctima. Así que en el primer escenario vamos a tener eso. Cómo se controla y cómo se saca a la víctima hasta su salida a la superficie. En la segunda muestra de rescate, quien auxilia puede arrojar un elemento para ayudar a una víctima que ha caído en un cauce. El elemento de la bolsa de rescate o la soga de rescate, cómo es arrojada, van a ver cómo trabaja linealmente y cómo llega la víctima. Una víctima que está en estado de pánico puede agarrar esa soga y con esa soga sujetarse y poder salir del medio acuático. Ese va a ser el segundo rescate y lo vamos a realizar al lado de la primera estación. Y bueno, como tercer evento tenemos el rescate con un kayak que muchos de la sociedad mendocina hoy día están abordando el tema de la situación de kayak. Se compra un kayak en un supermercado, hoy día en cualquier lado pueden conseguir un kayak. Entonces, cómo abordar una situación de kayak, cómo yo con mi mismo kayak puedo ayudar a una persona a salir de un medio acuático. Así que ese sería el tercer rescate con un medio, con un elemento como es el kayak. En el cuarto rescate vamos a utilizar una embarcación que va a estar a disposición. La dirección de parque nos cedió la embarcación para poder hacerla acá en el lago. Vamos a ver cómo dos rescatistas arriba de una embarcación van a entrar una víctima que está en estado de conciencia, que pide ayuda, que pide ayuda y de repente se queda sin respirar. Recordamos que va a ser todo un escenario simulado, cómo el rescatista va a llegar a la víctima, se va a arrojar desde la embarcación, lo va a aproximar, le va a ayudar al segundo rescatista, lo vamos a subir a la embarcación, lo vamos a sacar, vamos a controlar sus signos vitales y luego para darle, si es necesario, masaje con presiones torácicas y así llamar al servicio de emergencia. Eso van a ser prácticamente los cuatro escenarios que les vamos a mostrar a la comunidad mendocina. ¡Gracias!